y les voy a enseñar ahora cómo filetear una jihuahua este limpiarla también hay que sacar de las escamas porque voy a usar el pellejo pues el pellejo como lo voy a poner en el barbecue o en el grill a hacer el como el posta bueno van a pasar para limpiar y sacar esto de las escamas empezamos por aquí, esto después se le saca a parte ok, primero que limpear, limpear el pellejo voy a poner el pellejo para el grill aquí tenemos que hacer, ya que voy a hacer, eso se lo saca a quarter para hacer, ya que ya la descんな, es poni las escamas este es como si pueden dejar el pellejo,ера de un pellejo es decir, una vez que las escamas, yaotan 1 de las escamas, yaoh, yaotan 2 de las escamas, yaotan 2 de las escamas, yaotan 2 de las escamas, yaotan Ahora llegó la parte de usar el cuchillo, miren, lo ponen por aquí así, no le pongan Le pongan la mano alante el cuchillo, si no se puede cortar Este es Ayikari Bien ¿Cómo sabe? Casi se encarna el hueso, porque esto es como un hueso, como una escama de dura Que bueno Le pongan la mano Ahora, vamos a sacar el filet Ahora, vamos a cortar para sacar los filetes Es simple y fácil de cortar, como lo ve en el video Mucha gente sabe que no se trata de esto de mí, pero yo lo tomo porque me gusta Esto es suave y tender Estaba diciendo que hay gente que no le sacan esta parte de aquí de la cabeza, la carne de la cabeza Porque, no sé, pero a mí me gusta, es bien una carne de vidrio suave Está bien Bueno, nos podemos cortar un poco de vidrio Ya, vamos a comenzar Ahí voy acá, te la paro más difícil. Qué poca luz. No lo quise hacer afuera por las moscas. Aquí tengo dos más, ya que hice dos. Ahora voy a hacer el segundo filete. Y ya voy a hacer el segundo filete. Y ya voy a hacer el segundo filete. Y ya voy a hacer el segundo filete. La voy a hacer el primero. Ya voy a hacer la vaina. La vaina. Ya voy a cortar la vaina. Uno distribute la vaina. Y ya voy a cortar las moscas. si lo cortas así, obtienes más carne casi casi ya miren el cuchillo que estoy usando, este tampoco es un cuchillo de fileteado, el cuchillo que yo uso para filetear lo tengo en el barco y ahora no lo encuentro, estoy trabajando en el barco y lo escondí, no se donde lo metí, miren el otro filete, si quieren pueden sacar, pueden sacar el pellebro, también lo tienen que hacer o que voy a dejarlo y hacer esto si quieres retirar la piel, o ya puedes retirar la piel y retirarla, algunas personas no le gustan la piel, así que solo retirarla, es muy fácil, y luego retirarla y viene, así que no es tan difícil, es muy fácil si quieres dejar la piel, siempre puedes dejar la piel, es para quien le guste o no quieres tú sabes, cuando llegas a comer, si no quieres usar la piel, si, ya no lo has colocado, no lo has colocado, así que no lo has colocado, si, que no tiene la piel, Muy bonito Ok